Shalom Aleichem, este es Yohanan Parapunto Preslef, descubriendo, destapando el misterio, la verdad de Salmo 22. Pensé que sería apropiado hacer un video solito sobre este Salmo. Ahora, una de las cosas como persona que le gusta leer la Biblia en su lenguaje natural es que uno encuentra situaciones poéticas, situaciones gramáticas que a veces se malentienden en castellano, pero también hay veces que son en propósito para mantener una doctrina. Personalmente yo no soy doctrinal, no me importa la doctrina, quiero saber lo que la Biblia dice. Personalmente no soy pro doctrina, soy pro lo que la Biblia dice. Y para mí he visto en traducciones, comparando con el hebreo, cosas hay veces que son tontas y cosas que son graves. Tontas como Moisés tiene cuernos de acuerdo a la Biblia latina. Y eso es debido a una lectura equivocada, errónea de una palabra en hebreo. Así que de acuerdo a la versión latina, Moisés tiene cuernos. Pero una lectura mala. Tenemos por ejemplo un error que es cómico, bruto, que viene cuando cruzamos el mar rojo, que no dice rojo, dice juncos. Y eso se debe por la versión en inglés, King James, que puso reeds y se leyó mal y leyeron red, que significa rojo. Reeds son esos juncos que crecen al lado del mar, al lado de aguas. Red es rojo. Lo más leyeron y lo traducieron así, tonto. También traducciones malicia, con malicia. Tenemos Salmo 2, voy a explicar. Tenemos la Biblia entera hebrea, está escrita en hebreo. Parte está escrito en arameo, con Daniel y también un poquito de Esras, con Nehemias, que antiguamente era un libro. Esra y Nehemias era un libro. Bien, así que tenemos porciones de Daniel, Esras y Nehemias en arameo. Pero porciones, pero el resto está escrito en hebreo. Salmos, el libro de Salmos, todo en hebreo. Al fin de Salmo 2 ponen la palabra hijo, besa al hijo. Pero están leyendo una palabra de todos los Salmos en arameo, cuando los Salmos están en hebreo. Bar significa pureza en hebreo. En arameo es hijo. La persona que hace la traducción tiene que decidir ser honesta, porque está en hebreo, traducirlo en hebreo, o inventarse que esa palabra esté en arameo y es propio. No sé, tal vez sería escribir un poema en castellano y inventar una palabra que suena como inglés y traducirla como que era en inglés. Una palabra en castellano. No sé qué palabra sonaría como inglés, pero en verdad, al fin del día, el significado cambia. Besa al hijo o besa con pureza. Eso es lo que dice Salmo 2, besa con pureza. No dice besa al hijo. Eso es la invención doctrinal deshonesta. Así que vamos a leer Salmo 22 en hebreo. Y voy a hacerle el comentario que va acompañándolo para que entendamos un poquito el misterio de Salmo 22, que no es misterio. Como dije, muchas veces son posiciones doctrinales que le llaman cristología. Tienen que inyectar ideas al texto cuando no quiere decir eso. Este es el caso de Salmo 22. Les voy a explicar y creo que es bastante grave y es bastante simple de explicar. Pero quiero explicar Salmo 22 total. Vamos para allá, vamos para allá. Ok. Antes de continuar, quiero darle bienvenida a todos los nuevos. Repórtense de dónde están viendo. Díganos cómo le estamos ayudando. También quiero que por favor le hagan me gusta a este video y se suscriban al canal. Que le hagan clic a la campanita para que le contemos cuándo los siguientes videos en este canal. Vengan. Es importante. También quiero invitarlos a las clases de la Biblia. Estudiamos la Biblia hebrea todas las noches a las 8 de la noche de Toronto. De domingo a jueves estudiamos la Biblia hebrea, que es la raíz hebrea de la fe. La estudiamos del hebreo, la traducimos al castellano con sus comentarios. Donde todo el mundo está bienvenido a aprender la Biblia hebrea con nosotros. Tienes que estar suscrito para comentar, pero todo el mundo está bienvenido. Así que suscríbanse al canal. Hazle me gusta al video. Compártenos a su grupo. Únanse al proyecto de aprender la Biblia hebrea. El que aprende la Biblia hebrea vive menos. Vive menos engañado. Así que hagan clic, clic, clic. Ok. Entonces comenzamos Salmo 22. Quiero que hagan nota que en Salmo 22 se mencionan varios animalitos, varios animales. Ayer está Shachar, el venado matutino, se refiere a Israel. Pero tenemos también toros, tenemos leones, tenemos perros en este Salmo. Los otros animales representan las naciones en poder. Eso es lo que significa. No es por llamar gente a nombres, sino que representan poderes, naciones, etcétera. Bien. Comenzamos. Para el conductor, a la Amnasea, a la Yeletashahar. Para el conductor. Esto es una instrucción para los músicos que se llama entonces a Yeletashahar. Hay gente que piensa que este es un instrumento. Esto probablemente se refiere Israel, que significa el siervo matutino. Bien. Puede que un instrumento se llamaba así, pero generalmente se cree que se refiere directamente a Israel como nación. Y esta es una canción de David. Ese es el verso 1. Elí, Elí, mi Dios, mi Dios, ¿por qué me has abandonado? Porque estás lejos de mí para mi salvación y de las palabras de mi lamento. Obviamente sabemos que el rey David ha sido perseguido por sus enemigos. El rey David, su arma secreta era la plegaria y la fe. Así que está hablando en ese sentido que está siendo exiliado, corriéndose de los enemigos. Ese es el punto de su plegaria y de este salmo específicamente. ¿Y por qué estás lejos de él? ¿Por qué mi salvación está lejos? ¿Por qué mis palabras no afectan mi salvación, mi ayuda? Bien. Verso 3. Yo llamo, mi Dios, yo llamo en el día, pero tú no respondes. Y en la noche yo no me quedo callado, no me quedo en silencio. Dice Rashi, yo te llamo todo el día, pero tú no respondes. Lo llama día y noche. Esa es la actitud de la persona de fe. Habla con el creador. No reacciona a los enemigos. No le habla. La tuya también. En forma vulgar, no. Sino que en plegaria. Papi, mire lo que están haciendo. Un ejemplo que el rey Hezequiel hizo, cuando le llevaron acusaciones, él llevó lo que le escribieron los enemigos al templo de Dios. Mira lo que están diciendo de ti, que esa es la actitud que yo hago. Una persona me ataca, agarro lo que me dice y se lo llevo a Dios. Que él sea mi defensor, que él sea mi escudo. ¿Bien? Entonces, verso 3 lo repito. Mi Dios, yo llamo a ti el día y tú no respondes. Y en la noche yo no me quedo callado. Siempre estoy hablando con el creador. Verso 4. Pero tú eres santo. Y Israel, y tú espera las alabanzas de Israel. Tú deseas, tienes el amor, el deseo de escuchar las plegarias, las alabanzas de Israel desde por siempre y para siempre. ¿Bien? Importante cuando uno hace plegaria, ser agradecido. La palabra judío viene la palabra jodaá. Y en judí viene la palabra jodaá, que significa agradecido. El judío es agradecido. Verso 5. Nuestros ancestros confiaban en ti. Ellos confiaban y tú los rescatabas. Ellos llamaban a ti y ellos escapaban. Ellos confiaban en ti y no pasaban vergüenza. Tú los escuchabas. Ahora, verso 7. Pero yo soy un gusano, no un hombre. Un hombre de regaños, de rechazos, despreciado por la gente. Que se refiere como Israel. Porque acuérdense, el rey David no estaba corriéndose por solito, sino porque él estaba representando a Israel en contra de los enemigos. Así que, ¿qué está hablando? Como Israel, como un hombre. Yo soy por un, pero un gusano. Que se refiere Israel como una persona. No está hablando de él mismo. Dice, y aquellos que me ven se burlan de mí. Y ellos abren sus labios y mueven su cabeza como que, ¡ah! Como yo lo he escuchado, estos judíos cabezones. Y parcialmente nuestro castigo por haber cometido errores en nuestro pasado. Y Ezequiel 36, específicamente dice que el Eterno trae la redención final, no porque somos fantásticos, sino porque el Eterno tiene amor a su nombre, para que no sea mal hablado entre las naciones. Segundo, él dio una promesa a Abraham, Isaac y Jacob que va a cumplir. Así que el Eterno no nos abandona. Jeremías 31 dice que el Eterno nos va a dar un corazón nuevo cuando trae el nuevo pacto, que es en la era mesiánica. Él nos va a dar un nuevo pacto y va a provocar que nosotros caminemos en sus mandamientos. Y si uno lee, por ejemplo, Ezequiel 40, hasta el final, vemos que todo el sistema de Torah regresa. Todo el sistema de Torah regresa. Regresa el templo, regresa Israel en su tierra ancestral, regresa las ofrendas del templo, todo regresa. Este Ezequiel escrito, hay que leerlo, capítulo 40 hasta 48, que totalmente contradice el libro de Apocalipsis, pero Ezequiel fue escrito primero. El libro de Apocalipsis fue inventado más tarde, que no tiene congruencia con los profetas de Israel. El templo es mencionado en Isaías, en Zacarías, en Ezequiel, es mencionado con los profetas, todos los mencionan. El libro Apocalipsis, capítulo 21, lo corta. Aquí no hay templo. Un error súper mega enormemente obvio de parte de la Biblia cristiana. Hay que escoger a quién va a seguir. El Dios y la idea inventada de este cuento o lo que está escrito en la Biblia hebrea. Uno tiene que escoger. Y solo tienen que leer Ezequiel 48 y Apocalipsis 21, 22. Y ven el error horripilante, obvio, entre los dos libros y sus finales. Son mega obvios, no son poquitos. Zacarías 14, un final con Ezequiel, con Isaías, etcétera, etcétera. El libro Apocalipsis, un nuevo cuento total que no tiene congruencia con ningún libro de la Biblia hebrea, en absoluto. Hay que leerlo, no me crean. Ok, verso 8. Aquellos que me buscan a mí, se burlan de mí y abren sus labios y mueven su cabeza. Como que, ¡ah! Ok. Uno debe tirar, no hay que lanzar su confianza en Hashem. Tiene que poner su confianza, enviar su confianza en Hashem. Y él va a rescatarle a él. Y él va a salvarle a él porque él, el Eterno, se deleita en él. Uno tiene que poner su confianza en el creador. No entiendo, no comprendo, no voy a reaccionar vulgarmente. La persona de fe no habla vulgar. Es una persona decente que ama toda la creación. Ok. Ok. ¿Por qué tú me sacaste del vientre y tú me aseguraste los pechos de mi madre? ¿Qué significa tú me ibas a proveer? Obviamente. Dice, Rashi, tú preparaste el pecho de una persona en el cual yo iba a recibir mi sustento. Y así es el Eterno. El Eterno te hace, te provee. Él no te va a abandonar. A veces tiene que quitarnos cosas que no nos convienen, que es otro punto total. Y a veces nos desviamos y terminamos en otro lugar. Pero el Eterno quiere que regresemos. Ok. Sobre ti, yo fui lanzado desde el nacimiento, desde el vientre de mi madre, pero tú eres mi Dios. Tú me tomaste del vientre de madre. Tú me has protegido desde que yo nací, por decirlo así. Tú tenías un plan de mí, como dice Jeremías. Desde el vientre yo te conocí y te llamé. El sentido del rapinajmo en que dice, el día que tú naciste, inclusive antes, el Eterno ya te tenía preplaneado y tenía un plan maravilloso para ti. Como judío o como no judío. Como mujer o como varón. Con tus talentos. Que pueden ser cualquier talento. Son músico muy bien. No son músico también. Hay otro talento que el Eterno te dio. Y el Eterno tiene el deseo de escucharte. No que tú te conviertas como fulanito tal. Que tú te conviertes en la herramienta que el Eterno tenía preplaneada desde antes de la creación para ti. El problema es que tienes que averiguar con el Creador. Para qué sos bueno. Porque el Eterno no hace basura. Tú eres especial. No te lo niegues. Tienes que ser valiente. Yo voy a ser diferente en mi llamado. No lo sé. Voy a pasar horas y horas fastidiando al Creador para saber. Ya como mujer o como varón. Como judío o como no judío. Como sea. Tú eres especial. Una herramienta especial en la mano del Creador. No lo desprecies el don del Creador. Averigua. Fastídealo. Conectate a él. Bien. Verso 12. No te distancies tú de mí. Porque mi dificultad está cerca. Y no hay nadie que me ayude. Ok. Acuérdense que les dije que habían varios animalitos. Aquí vienen los animalitos. Comenzamos con Ayala Shajar. El venado de la mañana. Y ahora comienzan los animalitos enemigos. Dice. Porque grandes toros están alrededor mío. Los poderosos de Bashan están alrededor mío. Que se refiere a reinos. Ok. Así que estos son toros enormes. Grandes. Poderosos. Bien. Ellos abren su boca contra mí. Para desragarme a rugiendo como un león. Que esto se refiere a Nebucanodosor. Pero bueno. Como dije. Estos animales no son animales. Porque ya saben. Un toro se convirtió en un león. Están hablando de gobiernos. Voy a decir antimesiánicos. Acuérdense que el rey David es el comienzo. La semillita. Perdón. ¿Qué sería el tallito? Como dice Isaías 11. Del reino mesiánico. Ese es el retoñito. Como dice Isaías 11. Bien. Así que hay gente que está en contra del reino mesiánico. Hoy alguien me escribió. Y me lo escriben a diario. Israel espiritual. En contra de Israel físico. Porque Israel físico. Ya fue removido. Ahora la iglesia. Es el Israel espiritual. Esa gente está haciendo drogas. Decimos en los salmos. Que el eterno no abandona a su pueblo. La gente está haciendo drogas. Dios no abandona a su pueblo. Y regreso es aquí el 48. Que habla de las tribus de Israel. Regresadas. Que heredaron su tierra. Y morando en Israel. En el reino mesiánico. Esa gente no está congruente. Ok. Verso 14. Lo voy a leer para continuar. Ellos abren su boca contra mí. Arrancando. Como piel. Están hablando algo así. Arrancando. Y rugiendo como león. Que se refiere a no como un osor. Yo fui derramado como agua. Y todos mis huesos eran separados. Y mi corazón estaba como la. Como. Tenemos la palabra. Necesito el leccionario. La palabra que es. El material que se usa. Para las velas. Ya les digo un segundito. Cera. Como cera. Mi corazón está como la cera. Que está derritiéndose. Dentro de mí. Dentro de mi entraña. Mi corazón se está derritiendo. Dice básicamente. Que dice. La cera se derrite. Se derrite entre el fuego. Las dificultades me tienen. Como dicen. De cuadritos. Mi fuerza se ha secado. Mi fuerza se ha secado. Los enemigos vienen. Están buscando como destruirte. Como un tiesto se dice. Y mi lengua se pega al paladar. Y voy a terminar como el polvo de la tierra. Mi fuerza está seca. No sabe que hacer uno. Ya no sabe que hacer. Es horripilante lo que la persona está viviendo. Las dificultades vienen. Las dificultades vienen. Pero uno tiene que poner confianza en el creador. Y a veces uno se seca. Está secándose. Mejor dicho. No se seca. Se está secando. ¿De dónde viene mi ayuda? Y el eterno. Te deja pasar esa dificultad. Para que tú conozcas su poder. Hay veces cuando no estás seco. Estás fresquito. Puedes hacer un contraataque. Y puedes decir. Mi fuerza. Pero cuando tu fuerza se está secando. Ya no tenés otra forma de defenderte. Entonces el eterno demuestra su fuerza. Ok. Es como dice. Te están aplastando la muerte. Aquí tiene que ver con. Estoy en el polvo de la tierra. Estoy en el polvo de la muerte. Estoy casi probando la muerte. Ok. Ahora verso 17. Porque perros. Perros están alrededor de mí. Una banda de malvados. Están alrededor de mí. Dice. Kaari. Como un león. Mis manos y mis pies. Ahora. Ustedes conocen la palabra. Ariel. El león de Dios. Arie. Que es un león. Kaari. Significa. Como un león. Las versiones cristianas. Ponen. Ponen que es. Fui traspasado. Traspasado. Y mi mano y mis pies. La palabra traspasado. Se encuentra. Por ejemplo. En Zacarías 13. Verso 3. Traspasado. Es la palabra Dakar. Como puñaleado. Sería algo así. Traspasado por un clavo. Si tú quieres. Dakar. Zacarías 13. Verso 3. Te habla de un falso profeta. Que esclavado. Que esclavado por su propia gente. Por falso profeta. Zacarías 13. Verso 3. Verso 6. Un falso profeta. Que esclavado. Traspasado. Por ser falso profeta. Zacarías 13. Verso 3. A 6. Dakar. Aquí dice. Kaari. Como un león. Como la palabra. Ariel. El Dios de Dios. Aquí está hablando de un león. No traspasar. Es otra palabra total. Y en verdad. Me ha sorprendido. La deshonestidad de la gente. Todo por hacerlo doctrinal. Ok. Dice. Te voy a decir. Que todos mis huesos. Esa gente. Está gozándose. Sobre mí. Todos mis huesos. Están en dolor. Quiere decir aquí. Y se regocijan. De mi. De mi desgracia. De mi mal fortuna. Aquí esta gente. Está buscando. Cómo aplastarte. Destruirte. Y está hablando de nuevo. Los enemigos de Israel. Ellos. Comparten mi ropa. Entre ellos mismos. Y echan la suerte. Por mi. Mi. Mi vestimenta. Que se refiere. A las propiedades. De Israel. Siempre ha sido. Inclusive. Tristemente. Pasó. Es incomprensible. Cuando. El holocausto. Pasó. Que fue reciente. Mucha gente. Denunciaba. Judíos. Solo. Para robarle propiedades. Y después. Del holocausto. Los. Cuantos. Que quedaron vivos. Que decidieron. Regresar a su pueblo. Muchos de ellos. Perecieron. Atacados. Por esos vecinos. Porque no los querían. De regreso. Porque ya. Le habían robado. La propiedad. Y el judío. Regresaba. No. Y los mataban. Así que. No solo. Los judíos. Sufrieron en el holocausto. Después. Los holocaustos. Cuando regresaron. Muchos de ellos. Murieron. Por regresar. Por tener. La audacia. Audacia. La juzpa. La agaya. De regresar. A su pueblo. A tratar de recobrar. Su propiedad. En la inquisición. Eso también pasó. Tú. Denunciabas. A un judío. Te daban. La propiedad. De él. Así que. Era conveniente. Que tú. Denunciara. A fulano. Y tal. Porque ibas a recibir. Su propiedad. Así que. Esta gente. Está contando. Está. Está contando. Tus huesos. Como dijimos. Verso 18. Verso 19. Y se divide. En lo que es tuyo. Verso 20. Pero tú. O Asher. No te. Pongas distancia. Tú. De mí. Mi fuerza. Apura. Y ayúdame. No te vayas lejos. De mí. Mi fuerza. Ven y asistime. Sálvame. De la espada. Y de. El uno. Que tiene. Que es como. El mordisco. De un perro. Sálvame. Sálvame. Mi alma. De la espada. De las garras. Del perro. Usted. Se puede imaginar. Que te agarra. Te muerde. Y no te suelta. De los enemigos. Que vienen a atacarte. Que. Que no quieren verte vivo. No quieren verte prosperar. Como dije. Israel espiritual. Que viene a robar. La porción. Que es de Israel. Y no es por maldad. Porque todos nosotros tenemos nuestra posición. Como mujer o como varón. Como judío y no judío. Todos somos especiales. Costarricense no judío. Chileno no judío. Gallano. De gallana. No judío. Persona de. Zimbabue. Persona de. Laos. De donde tú eres. Eres especial. Eres la herramienta especial del creador. Como judío o no judío. Todos somos especiales. Amados de Dios. Todos tenemos. Un talento. Un llamado de Dios. Diferente. Pero esa es la ventaja. Para todos nosotros. Para convertir este lugar. En un lugar donde Dios mora. Ese es el punto. No es competencia. Y mucho menos. Envidia. Y ese es el punto. De Israel espiritual. Que se inventa. Es una envidia. Contra Israel. Y el llamado del otro. Es como. Póngase a pensar. Que es ridículo. Que una mujer. Quiere ser como un varón. Y envidia al varón. O un varón. Envidia a la mujer. Y quiere ser mujer. Eso no es sano mental. Es un problema psicológico. Ok. Sálvame de la boca del león. Y de los cuernos. Del toro salvaje. Respóndeme. Respóndeme. Así que como dije. Todos estos animales. Tienen que ver con naciones. Que vienen a atacarnos. Como pueblo. Esta gente viene. Como los amoritas. Que venían a atacarnos. Que eran altos. Como los cedros. Como dice Amos. El libro de Amos 2.9. Ok. Yo voy a decirle. Voy a decir. A ti. Los nombres de mis hermanos. Entre la congregación. Y voy a alabarte. Voy a decir. Tu nombre. Entre mis hermanos. Así es mejor. Voy a decir. Tu nombre. Entre mis hermanos. Entre la congregación. Van a alabarte. Hace ratito. Tuve una reunión. Con unos amigos judíos. Los cuales. Estudiamos. Los jueves. Tuve la oportunidad. De testificar. De los milagros. Que Dios hace conmigo. Eso es muy importante. Porque construye fe. Como Dios te ayudó. Como Dios te ha asistido. Eso es muy importante. Porque construye fe. Te da coraje. Te da fuerza. Para decir. Yo también puedo. No es para dar envidia. Mira que especial. Yo. Les conté. Yo tenía un amigo. Tenía. Que siempre me hablaba. De su relación personal. Con padre Dios. Y yo. No podía. Ni siquiera. Concebir. La cercanidad. De su relación personal. Yo lo veía. Y yo decía. Ok. Como dice en inglés. Good for you. Muy bien para ti. Yo tengo mi relación personal. Con Dios. Y yo lo llamo. Mi papi. Tú lo llamas. Padre Dios. Con tal que hables con Dios. Bien para ti. Y yo estoy hablando con Dios. Bien para ti. Para mí. Y no estoy compitiendo. Pero hay gente. Que tiene ese. Aire de grandeza. Qué grande que soy. Y se saltan. Y buscan. Cómo robarse. La herencia del otro. Israel espiritual. Ok. Así que. Yo voy a decir. Tu nombre. Entre mis hermanos. Entre la corazón. Voy a alabarte. Pero esto es para alabar. Todo junto. Baruch Hashem. Gracias a Dios. Que Yohaná. Le salió bien. Gracias a Dios. Que fulanito es tal. Mendenguito es tal. Dice Rashi. Que es interesante. Voy a. Tener. A la gente recogida. El mundo entero. Básicamente. Entonces. Sacaría 14. Que todas las naciones. Van a alabar al creador. Dios de Israel. En unidad. En Jerusalén. En el santo templo. Y las naciones. Que no van al santo templo. En tabernáculo. Van a ser castigadas. Sacaría 14. Entonces dice aquí. Se van a juntar todos. Y le voy a decir. Aquellos que temen a Hashem. Alábele. Y esto se refiere. A la gente. Conversa. También. A la gente. Simiente de Israel. A todos aquellos. Que llaman al creador con verdad. Naciones. Todo el mundo. Raimundo y medio mundo. Todo el mundo. Salmo 67. Yotuja. A mí. Meloquín. Yotuja. Minkulán. Toda la gente. Toda la gente. Junta. Van a alabarle. Ok. Aquellos que temen. De Hashem. Alábenle. O simiente de Jacob. Denle honra a él. Temenle. Toda la simiente de Israel. Porque él. No te desprecia. Ni tampoco te odia. Te tiene asco. No te tiene asco. Así que. El eterno no te desprecia. Y tampoco te tiene asco. Llama. El pobre llama. Quiero. Un segundito que. Dice. Porque no. Menosprecia. Ni. Cuenta. Abominación. El clamor del pobre. Ni esconde su rostro. Cuando. Llaman al eterno. Y él. Escucha. Cuando llaman a él. Y le escuchan. El eterno. Escucha. El eterno. No desprecia. Al pobre. Pero aquí no está hablando. La persona que no tiene plata. La persona que. Que. Que no tiene ayuda. Aparte del creador. Ah. Yo tengo platica. Que suena bonito. Mira. Mi cartera. Está llenita de billetes. Bonito. Tú podés. Más o todo. Básicamente. El eterno te dice. Tú no me querés. Toma tu recompensa. Vete. La persona pobre. Habla a mí. Yo te voy a contestar. Que no necesariamente. Esa persona. Puede que tenga. Puede que tenga. Billetes. En su cartera. Pero la persona dice. Yo dependo del creador. Y el eterno le contesta. Porque son pobres de espíritu. Hashem. Ayúdame. Son bajos. Papi. Tú eres mi ayuda. No tengo otro. Ellos lloran. Hashem. Déjame ver tu mano. Ayúdame. Matanatjenam. Un regalo gratis. Como Moisés hizo. En Deuteronomio. Que él. Moisés. El hombre. Más importante. De la Torah. No fue. Frente a Hashem. Diciendo. Mira todo lo que yo he hecho. Él dijo. Como si nada. No he hecho nada. Dame un regalo gratis. Para allá. Vaet Hanan. La porción vaet Hanan. Eso fue que pidió Moshe. Un regalo gratis. Sin contar en su mérito. Es un Deuteronomio. Pero es otro punto. Dice. Porque para ti. Porque para ti. Es mi alabanza. En la gran congregación. Yo repago. Yo cumplo mis promesas. En la presencia de aquellos. Que te temen. La persona. Maza. Come. Y es satisfecha. Y ellos van a alabar. A Hashem. Aquellos que le buscan a él. Su corazón va a estar para siempre. Va a vivir para siempre. Dice. Rashid. El manso. En el tiempo de la redención. En los días del Mesías. Del verdadero Mesías de Israel. Que es. Un descendiente de Judá. David y Salomón. Del lado paterno. Ese es el Mesías. Un ser humano. De mamá y papá. No un Dios encarnado. Es una mitología. Eso viene de muchas mitologías. Un Dios embarazando. Una mujer casada. Eso es toda la mitología. No. Es un descendiente de Judá. David y Salomón. Del lado paterno. Que hay varios. De ahí viene el Mesías de Israel. Verdadero. Un judío. Erudita. Manso. Una persona que es. Que es sirviente de Dios. Con verdad. Con su corazón. Ok. Todos los confines de la tierra. Van a recordar. Y van a regresar a Hashem. Todas las familias de las naciones. Van a postrarse ellos. Frente de ti. Como dije. Este no es un club. Exclusivista. Israel. Es el primer nacido. Así le llama. A la Torah. La Biblia hebrea. Pero Israel. No es. No está haciendo esto. Para pisotear a las naciones. O esclavizarlas. Sino para. Servir al eterno. Y como dije. Primer nacido. Lo llama la Biblia. Para agarrar las manos. De los. De los. Hondureños. De los. Guatemaltecos. De los. Uruguayos. Paraguayos. La gente del Congo. De. Muritana. De donde sea. Y decir. Vamos a la casa de Dios. Isaías 2. Todas las naciones. Van a venir. A lavar al creador. Zacarías 14. Isaías 2. Jeremías 31. Todas las naciones. Van a elevar al creador. Todas las naciones. Todas tienen. Su. Su forma única. Bella. Frente al creador. Sin idolatría. Zacarías 13. Verso 2. En el reino mesiánico. En la entrada del reino mesiánico. La idolatría. Va a cesar. No más idolatría. En la era. Pre mesiánica. A la era mesiánica. No más cristianismo. Islam. Nada de eso. Por eso. Como estaba diciendo. El libro Apocalipsis. Y el libro Ezequiel. No compagina. Porque demuestran. Que no tienen compaginación. Bíblica. Que uno es verdad. El otro es mentira. Ezequiel. Es verdad. Jeremías. Zacarías. Abdias. Es verdad. El libro Apocalipsis. El libro Nuevo Testamento. Total. Que comienza con. Un Dios que embaraza a mujeres casadas. Eso es mitologías. No es la Biblia. Es un Dios. Que comete adulterio. Un Dios pecador. Como le decimos. El espíritu zángano. No es un espíritu santo. Es locura. Totalmente mitología. Ok. Así que regreso. Verso 28. Todos los fines de la tierra. Van a recordar. Y van a regresar. A Hashem. Todas las familias de la nación. Van a postrarse ellos. Frente de ti. Todas las naciones. Van a recordar. De las malvadas. Que les. Que les cayeron a nosotros. Y van a ver. Lo bueno. Que Hashem hace por nosotros. Y van a buscar. De Hashem. Eso es lo que estamos viviendo hoy. Porque a Hashem le pertenece el reino. Y el gobierna. Sobre las naciones. Porque ellos van a ver. Dice Hashem. El reino de Hashem. Su gobierno. Que ha regresado a ti. Con Melech HaMashiach. El reino mesiánico. Y van a comer. De todo lo mejor de la tierra. Y ellos se van a postrar. Ellos. Frente de él. No frente el Mesías. Sino frente del creador. El Mesías es el rabino del mundo. El Mesías de Israel. Es el rabino del mundo. No es un Dios encarnado. Es un ser humano. Como Moisés. Que le damos su honor. Señor. Rabino Mashiach. Pero no le damos alabanzas. Es prohibido. Alabar a un ser humano. El Mesías de Israel. No es un Dios encarnado. Es un ser humano. Descendiente de Judá. David Salomón. Que va a casarse. Tal vez. Ahora está casado. Pero va a tener hijos. Ya. En el reino mesiánico. Por seguro. Porque sexo. No es prohibido. Es santo. En matrimonio. Ezequiel 45. Y 46. Te habla. De los hijos. Del príncipe. Ese es el Mesías. Y sus hijos. Y no está hablando de hijos espirituales. Está hablando de hijos físicos. Así que todo el mundo va a ver la bondad de Hashem. Y la gente va a gozar de la abundancia. Eso es lo que verso 30. Van a comer de todo lo mejor de la tierra. Van a postrarse ellos frente del creador. Frente de él. Y aquellos que descienden al polvo. Van a arrodillarse. Y va a levantar su alma. Vamos a leerlo. 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 Vamos a leerlo.